Para el gobierno del presidente Duque es muy importante asistir a las convocatorias que hace el Parlamento colombiano a fin de tratar temas que son de interés colectivo como este que tiene que ver con el Cauca. Debo decirles que tratar asuntos relacionados con el Cauca tiene para quien les habla no solamente una profunda connotación institucional y de gobierno, sino una gran connotación personal. Y esa gran connotación personal se deriva del hecho de que a diferencia de muchos de mis coterráneos, de muchos de mis compañeros de generación, en lugar de venirme a la capital resolví irme a estudiar en una universidad pública de provincia. Y esa universidad pública de provincia es la Universidad del Cauca. De manera que tengo por ese departamento una profunda vinculación afectiva, además de una gratitud eterna, toda vez que allí empezó mi proceso de formación profesional. Pero no solamente eso, sino que por responsabilidades que he tenido a lo largo de la vida, tuve también la oportunidad de participar en aquel momento histórico en el cual se consagró en Colombia, después de cerca de 500 años de haber tenido los ojos cerrados en esa materia, el carácter multietnico y pluricultural de la nación colombiana. Y en aquella oportunidad me correspondió ser miembro de la Comisión Segunda, fui colega de Lorenzo Muelas, cuando se discutió el nuevo ordenamiento territorial y finalmente llegamos al ordenamiento territorial que hoy nos rige, incluyendo la creación de las entidades territoriales indígenas. Y ese trabajo, además, se adelantó no solamente con integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales, sino contando con la presencia de Alfonso Peña Chepe, quien llegó a la Asamblea Nacional Constituyente después de adelantar un proceso de paz con el gobierno y participó en esa condición, en la construcción del nuevo marco institucional que hoy nos rige. Es cierto que después de aquellas sesiones que tanto valor institucional han tenido para el país, hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta, en buena parte además, con colaboración de la Corte Constitucional, de que lo que preveíamos como algo posible inmediatamente está todavía lejano de la realidad. Pero este debate lo que muestra es que se han hecho avances, este debate lo que muestra es que hay voluntad, este debate lo que muestra es que hay acciones que se pueden registrar, y este debate lo que muestra es que hay una acción integral, una acción integral que tiene que ver no solamente con lo institucional, sino que tiene que ver también con lo militar, con lo social y con lo económico, y con el respeto a la variedad étnica y a la naturaleza pluricultural del Departamento del Cauca. Yo no quiero extenderme mucho en esta intervención, pero debo sí señalar, solamente para conocimiento público, que todas las respuestas a las preguntas que fueron formuladas constan por escrito y están a disposición de los honorables integrantes de la Comisión Segunda en lo que tiene que ver con las unidades de tierra, mar y aire, en lo que tiene que ver con los lugares donde operan, en lo que tiene que ver con el presupuesto que les fue asignado y el presupuesto que se ha ejecutado, en lo que tiene que ver con la rotación de unidades militares y el presupuesto para ese efecto, en lo que tiene que ver con el CODE, es decir, con las operaciones, descanso y entrenamiento como fundamento de las rotaciones, en lo que tiene que ver con las zonas futuras, en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, en lo que tiene que ver con la desagregación municipio por municipio, sobre las áreas de cultivos ilícitos que existen, en lo que tiene que ver con la erradicación en el año 2020, en lo que tiene que ver con los municipios y veredas donde están los laboratorios que se dedican a esa actividad criminal, en lo que tiene que ver con las rutas, en lo que tiene que ver con los corredores de movilidad, en lo que tiene que ver con los puertos y puntos de salida, en lo que tiene que ver con la fuerza pública y su relación con las comunidades indígenas, en lo que tiene que ver con las medidas que se han tomado para efecto de mantener un contacto directo con las comunidades, en lo que tiene que ver con las operaciones, en lo que tiene que ver con todos los grupos que se combaten, en lo que tiene que ver con los resultados de esas operaciones, en lo que tiene que ver con el número de integrantes de esos grupos, en lo que tiene que ver con lo que se ha presentado en materia de desplazamientos forzados, forzosos, en lo que tiene que ver con toda la tarea que cumple la fuerza pública. Con esto lo señalo, con el exclusivo propósito de que haya total claridad en el sentido de que no hubo una sola pregunta sin responder. La interpretación que se le dé a esa respuesta naturalmente queda abierta al debate público y por supuesto que estamos en la mejor disposición para responder a cualquier inquietud, pero no hay una sola pregunta, muy detalladas además esas preguntas, muy, muy detalladas, que no hubiera sido respondida para que en este momento estén manos de los honorables legisladores. Después de haber escuchado además al señor defensor, a la señora vicefiscal, a la señora ministra del interior, al señor general Chávez, a quienes han intervenido en nombre del gobierno o de distintas instituciones, no puede quedar duda alguna respecto de los esfuerzos gigantescos que se vienen haciendo en el campo militar, en el campo institucional, en el campo social, en el campo de la acción del Poder Judicial para contribuir con esas acciones a que la situación en el departamento del Cauca, que a todos nos preocupa, cambie. ¿Por qué señalo lo anterior? Porque quiero concentrarme en intervención, si usted me lo permite, señor presidente y honorables senadores, en un aspecto que considero fundamental para que las circunstancias que rodean el departamento del Cauca cambien y la situación en ese departamento mejore para el bien del país. Entonces, aquí lo que hemos presenciado es la expresión de un gran acuerdo fundamental. Todos los que han intervenido, bien sean miembros del Congreso o representantes del gobierno o de otras instituciones, lo han hecho con el propósito de señalar cómo se combate, cómo debe combatirse, cómo debe combatirse. Todos los que han intervenido, todos sin excepción, han señalado que hay que poner en marcha un gran plan social. Ya explicó el doctor Miguel Ceballos cómo se ha venido construyendo ese plan social. Todos los que han intervenido han señalado que es muy importante adelantar una tarea que permita un contacto permanente de la fuerza pública, de las distintas instituciones del Estado, con la ciudadanía, con los distintos representantes de las comunidades étnicas, con los indígenas, con las comunidades afrocolombianas. Todos los que han intervenido aquí han señalado la importancia de una acción interinstitucional, de una acción colectiva para mejorar la situación en el departamento del Cauca. Y hay dos personas de quienes intervinieron, que a mi juicio resumieron bien lo que debería ser el espíritu de esta convocatoria. «Juntémonos», dijo el senador Feliciano Valencia. «Construyamos juntos el plan social del Cauca», dijo el doctor Miguel Ceballos, encargado por el señor presidente de la República en su condición de consejero presidencial. ¿Qué quiere decir lo anterior? De que aquí lo que falta es un gran acuerdo político para actuar dentro de esas líneas en favor del departamento del Cauca. Con razón, decía Temístocles Ortega, a quien conozco hace muchos años, respeto y admiro por su tarea constante, su dedicación a estos asuntos. Y lo reclamaba con legitimidad y con angustia. No faltaba más que no. Conoce muy bien su departamento. Lo ha vivido desde distintos escenarios de la vida pública y de la acción política. Acciones son las que se necesitan. La acción militar está teniendo lugar. El hecho de que se señale que hay una gran presencia militar, ¿qué implica? Que se está descuidando el departamento del Cauca. No. Lo que muestra con evidencias es la decisión del presidente Duque de fortalecer la presencia de la fuerza pública en el departamento del Cauca para combatir a los criminales, por supuesto. No para adelantar ningún tipo de connivencia con ellos, para combatirlos. Y en relación con el reclamo social, qué bien la exposición que hizo con detalle el doctor Miguel Ceballos, no sin antes señalar, señor presidente y queridos senadores, que ese ha sido un proceso de construcción colectiva con la participación, entre otras cosas, del senador Valencia y del senador Temístocles Ortega, con quienes han recorrido distintas zonas del departamento del Cauca para avanzar en la concreción y en la concertación del plan social. No hay absolutamente ninguno de los temas que se hayan tratado que no pueda convertirse en materia de un gran acuerdo para favorecer las acciones que se adelantan en favor del departamento del Cauca. Puede haber distintas visiones en relación con algunos temas, matices, en fin. Pero aquí lo central, lo central es que el narcotráfico, que no es una explicación cómoda, es una realidad agobiante. Y la minería ilegal, además de otras acciones ilegales, se han convertido en un nuevo elemento que se suma a elementos tradicionales que llevan a que la situación en este momento en el departamento del Cauca esté revestida de las características que nos tienen aquí reunidos para mirar con detalle lo que debemos hacer juntos en esta materia. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, señor Presidente y honorables senadores, no ahorraremos esfuerzos dentro de la Constitución y de la ley. No habrá esfuerzo militar ni policial que deje de hacerse. No habrá fortalecimiento de la fuerza pública en el lugar que se requiera que no se haga. No habrá revisión permanente de la forma como se están produciendo los resultados dentro del marco de la Constitución y de la ley que no tenga lugar. No habrá, reitero, ninguna acción que la fuerza pública deje de hacer para continuar cumpliendo con lo que es su tarea constitucional y legal. No es poca cosa, como lo señaló el general Chavo, es quien conoce muy bien esa región y viene actuando como con el valor que tienen los generales de la República y apegado naturalmente a lo que es la Constitución y la ley. No hay ningún esfuerzo, no hay ningún esfuerzo. Bueno es reiterarlo que no estemos en disponibilidad de hacer en forma constante. ¿Pero qué falta? Y tengo que volver a este punto porque es lo que quiero convertir en el aspecto central de esta muy respetuosa reflexión. Lo que falta es esa coincidencia. ¿Qué nos ganamos? Haciendo esfuerzos individuales. ¿Qué nos ganamos? Tratando de convertir el departamento del Cauca simplemente en el escenario de una batalla política. ¿Qué nos ganamos? Simplemente tratando de resaltar las diferencias, dejando debajo las coincidencias que son las que tienen que movernos. ¿Qué nos ganamos? ¿Cuándo? Por presentar opiniones legítimas que tienen diversos matices, la institucionalidad se enfrenta, se golpea y se debilita mientras los bandidos alimentados, los bandidos alimentados por los recursos ilícitos del narcotráfico y de la minería ilegal siguen convirtiendo esos recursos consecuencia del delito en la gasolina que mueve la máquina criminal que daña el ambiente, envenena las fuentes de agua, mata líderes sociales, acaba con la credibilidad en las instituciones, hace esclavos del consumo a muchos jóvenes en el departamento y golpea de manera permanente la estabilidad de lo que tiene que ser la institucionalidad colombiana derivada de la transparencia y de la fuerza. Ese es el aspecto central que yo solicito con respeto sea la conclusión de este debate y lo hago sobre la base. Bueno es repetirlo, querido presidente, de que aquí lo que hay es un gran acuerdo sobre la necesidad de actuar juntos, como lo dijo el senador Valencia y como lo dijo el doctor Miguel Ceballos, para continuar avanzando en la construcción de las condiciones que permitan que los caucanos puedan vivir y trabajar tranquilos. Y reitero que todos los detalles que fueron preguntados están en las respuestas que ahora reposan en manos de todos ustedes, querido presidente. Muchas gracias.